Hola a todos, mi nombre es Carlos Mueces y pertenezco a la mesa directiva del IMIC UCC Pasto. El día de hoy hemos querido traerles este video tutorial en donde les vamos a mostrar cómo utilizar Dynamet. Dynamet es una base de datos de medicina en la cual ustedes pueden encontrar diferentes temas que pueden ser de gran utilidad para preparar sus exposiciones y su estudio en general. Antes de continuar con el video es muy importante que tengan en cuenta que deben haberse inscrito previamente al programa de estudiantes de medicina del ICP. Si aún no lo han hecho, los invitamos a que busquen dentro de nuestro canal el video donde les mostramos cómo inscribirse al ICP de manera totalmente gratuita. Una vez ustedes hayan verificado que están inscritos al ICP, pueden dirigirse hacia sus buscadores y poner dynamet.com. En la descripción de este video se va a encontrar el enlace directo para que también lo puedan utilizar y sea más fácil para ustedes. Una vez estén dentro de la interfaz de Dynamet, se van a encontrar con esta barra de búsqueda en donde ustedes van a poner el nombre de la enfermedad o del tópico que ustedes deseen buscar. Es muy importante que lo hagan en inglés y para este ejemplo pues vamos a buscar artritis reumatoidea que nos aparece aquí de manera automática. Miren que al entrar nos aparece este mensaje en el cual nos dice que debemos suscribirnos para obtener acceso ilimitado al contenido de Dynamet. De lo contrario, si nosotros intentamos ver diferentes imágenes o lo que son los tópicos completos, no nos lo va a permitir si no ingresamos. Así que para ello nos vamos a ir hacia esta parte donde dice Sign In. Una vez le hayamos dado clic ahí, es muy importante que no llenen esto, sino que se dirijan hacia este hipervínculo donde dice ICP. Una vez estemos en la parte del ICP, nos debería aparecer una opción donde vamos a poner nuestro correo electrónico y nuestra contraseña con la cual nos hemos inscrito. En mi caso ya me aparece automáticamente porque la tengo guardada, pero de lo contrario les va a aparecer aquí un cuadro para que ustedes pongan su correo electrónico y en la parte inferior uno para que pongan su contraseña. Una vez le den ahí, le dan Aceptar o Continuar y les va a aparecer esta interfaz donde es la autorización que ustedes le dan a EBSCO, que EBSCO es la base de datos que se encarga de Dynamet. Entonces le van a dar en este botón verde donde dice Permitir. Una vez ustedes le hayan dado Permitir, van a esperar unos cuantos segundos y los va a devolver hacia la interfaz inicial que nosotros les presentamos. Si no les aparece esta interfaz y les aparece una opción para que ustedes le permitan a Dynamet guardar algunos de sus datos personales, lo pueden hacer sin ningún problema. No tengan miedo ya que lo que hace Dynamet es guardar sus búsquedas y lo hace con el fin de que, por ejemplo, si ustedes buscan varios temas de cardiología, Dynamet les va a personalizar su cuenta mostrándoles actualizaciones y diferentes tópicos que puedan ser de su interés de acuerdo a sus gustos y a sus búsquedas. Entonces, ¿cómo van a verificar que ya están logueados dentro de Dynamet? Pues se van a dirigir hacia este muñequito y miren que aquí ya les aparece el American College of Physicians y la primera inicial de su nombre y su apellido. Eso significa que ya están dentro de Dynamet totalmente con todos los beneficios que tiene de manera gratuita. Vamos a volver a hacer el ejemplo del inicio. Entonces, vamos a volver a buscar artritis reumatoidea y miren que pues en este caso ya podemos desplegarnos por todos los tópicos que antes no nos aparecían en gris. Ahora nos aparecen pues ya en negro y podemos mirar todo el contenido que se encuentra disponible para nosotros. Y miren que pues Dynamet se asemeja muchísimo a lo que conocemos como Apptodate. Apptodate también pues es una base de datos y miren que Dynamet no tiene prácticamente nada que envidiarle. Son muy similares y Dynamet es muy muy completa. Yo la he utilizado bastante y créanme que es muy muy buena y es totalmente recomendable. Miren que por cada tópico que va desplegándose a medida que nosotros vayamos leyendo sobre la enfermedad, nos va presentando diferentes hipervínculos en los cuales nosotros podemos profundizar. Y además toda la información que aparece dentro de Dynamet está referenciada. Un ejemplo de esto es por ejemplo en la parte de definiciones en donde nos dice cómo lo define la Liga Europea contra el Rheumatismo. Entonces, si nosotros queremos profundizar e ir a ver este artículo completo pues le vamos a dar clic en el hipervínculo y miren que nos lleva directamente hacia PubMed. Una vez estemos en PubMed pues nosotros podemos leer todo el artículo siempre y cuando pues esté gratuito. De lo contrario, si no está gratuito como vamos a ver si en este caso lo está. Bueno, miren que este artículo pues es pago. Así que pues no se preocupen. Nosotros también les tenemos una solución que tal vez muchos la conocen, pero muchos no. Y es que ustedes pueden descargar cualquier artículo sin importar si es pago de manera gratuita. Así que si ustedes quieren que hagamos un video tutorial explicándoles cómo hacerlo, pues déjenlo por favor en los comentarios de este video. Continuando como, mostrándoles cómo es Dynamet, pues miren que aparte de tener una información muy detallada, muy resumida, pero muy completa y actualizada, también nos permite mirar diferentes imágenes y las diferentes imágenes pues tienen una explicación. Ustedes las pueden tomar para ponerlas en sus presentaciones y obviamente pues deben referenciarlas. Y la referencia pues como se los mencioné anteriormente ya nos aparece dentro de los tópicos. Además, algo que tiene Dynamet muy interesante son las actualizaciones. Eso quiere decir que nos va a mostrar lo más actualizado, lo más nuevo de la enfermedad o de la condición que nosotros estemos buscando y la podemos revisar pues en diferentes tópicos. Entonces aquí también nos aparecen, por ejemplo, estudios aleatorizados, controlados, estudios de cohortes, en los cuales ustedes pueden poner un plus hacia sus presentaciones y créanme que les va a quedar supremamente bien. A pesar de que en este momento yo les estoy mostrando la página en inglés, ustedes pueden poner el traductor automático bien sea en Google Chrome o en Safari, como lo estoy haciendo yo en este caso. Si bien los traductores de los buscadores no son los mejores, pues les puede ayudar a que tengan una comprensión mejor de lo que están leyendo. Y también algo muy interesante que pueden hacer es dirigirse hacia este ícono de la impresora. Una vez ustedes le hayan dado ya a traducir. Y miren que Dynamet les va aquí a desplegar si ustedes quieren pues imprimir la epidemiología, el diagnóstico, el manejo o si lo quieren imprimir todo. En este caso digo imprimir porque hay una opción que es que cuando ustedes le dan imprimir pueden guardar el PDF. No necesariamente tienen que gastar pues 132 hojas como sería este caso, no, sino que lo que pueden hacer es pues guardar como PDF. Y todos sabemos que pues un documento en PDF en medicina pues es mucho más asequible, lo pueden compartir con sus compañeros y pues lo pueden tener a la mano también en su celular para que lo puedan leer en el momento que ustedes quieran. Entonces aquí les voy a mostrar cómo se descargó este artículo pues de artritis reumatoidea y miren que pues ya en PDF yo lo que puedo hacer, si a mí me gusta pues editar, perdón, resaltar, pues lo pueden hacer. Si ustedes quieren pues imprimirlo lo pueden hacer, depende de cómo ustedes utilicen sus técnicas de estudio pero lo pueden hacer. Y miren que una vez me apareció ya en español, ¿vale? Así que pues esta es una opción muy muy buena para los estudiantes de medicina para que pues puedan darle un plus a sus presentaciones o puedan hacer una búsqueda un poco más completa y detallada. Así que pues nada chicos, esto es Dynamet, la interfaz o la base de datos no se queda solamente ahí, miren que tiene todas estas especialidades para que tópicos súper importantes de todas estas especialidades, tiene interacciones medicamentosas, tiene calculadores, tiene un aplicativo móvil. Así que si ustedes quieren que hagamos más videos tutoriales como este explicándoles cómo utilizar estas otras funciones de Dynamet, no duden en escribirnos en los comentarios de este video o también hacerlo en nuestras redes sociales como lo es Instagram como imigrayalpisouccpasto o en Facebook como imigouccpasto. No olviden también seguirnos en estas redes sociales y pues nada, nos vemos en un próximo video tutorial.